Digamos que tu día empieza normal, algo común y corriente. Vas a la universidad como de costumbre porque quieres terminar tu carrera para establecer tu futuro y de la nada las cosas empiezan a tomarse de una manera tan bizarra que es difícil entender todo lo que sucede. Lo único que sabes es que debes encontrar alguna forma de escapar ileso de todo este embrollo. Con eso vamos la introducción a esta saga que a diferencia de otros títulos escolares, ha logrado ambientar de buena forma de este ambiente juvenil y hacer que sin duda se vuelva un terror más genuino junto con una intensa necesidad de sobrevivir. Al final del video estaré comentando mi opinión sobre la saga y algunos otros detalles. Empezaré hablando de ambas premisas para que puedan entender de qué va todo el asunto. Le agradezco a todos los usuarios que me comentaron sobre este juego, siéntanse cómodos mis queridos espectadores y disfruten del video. Esta saga nos ambienta dentro de una universidad algo maltrecha, que a simple vista te da cierta desconfianza. Pero bueno, digamos que ese es el aspecto clásico de cualquier universidad pública promedio. En esta primera entrega nos introducen a los protagonistas de esta desventura. Un grupo de muchachos que sin duda no se esperarían nada de lo que estaba por sucederles. De hecho estaban gozando de un día normal en sus vidas como estudiantes. Kenny, uno de los protagonistas, decide quedarse dentro del campo de basquetbol para entrenar un poco más, extendiendo su jornada hasta que se puso el sol y la única luz era la de los postes. Mientras se cambiaba de ropa, alguien robó su mochila y Kenny, en un afán de perseguir al perpetrador, llegó a lo que parecía ser un extraño sótano, un lugar bastante raro y con una serie de estructuras que parecían raíces. Digamos que aquí es donde todo comienza, pues Kenny se encuentra con un estudiante que está bastante débil y hasta se podría decir que desnutrido, a juzgar por su apariencia. Este le advierte que lo mejor es escapar de ese lugar porque ahí pasan cosas feas. Entonces Kenny le hace caso y efectivamente, al salir se dan cuenta de que este sótano esconde criaturas horribles que tienen apariencias humanoides y además conservan una fuerza sobrehumana. Cuando ambos trataron de escapar, el calvo fue tremendamente masacrado por una de estas bestias y al final Kenny no logró escapar del lugar, siendo encerrado por un personaje que hasta ahora no conocemos aún. Desde ya puedo decir que la introducción de este juego sin duda llama la atención, no solo porque se centraron en darle esa distintiva sensación inquietante al asunto, sino porque también plantean como un objetivo temprano, el cual es ir a buscar a Kenny, porque sí, no está muerto. Más adelante uno se da cuenta de que está vivo. El grupo de amigos que se presentaron al principio son los que van a ir a buscar a Kenny, junto con la pareja del muchacho que también se muestra preocupada debido a que él no llegó esa noche a una cita que tenían acordada. Desde este punto ya podrán entender cómo se va a desarrollar la mecánica principal del juego, la cual es buscar respuestas y por supuesto, abrirse caminos. Aunque en algunas ocasiones puede llegar a parecer algo soso y aburrido, no está de más decir que hay momentos de tensión que sin duda le dan al juego ese toque de terror, pues a pesar de que puedes adquirir armas para defenderte, eso no te hará inmortal, mucho menos te va a garantizar que sobrevivas ante toda esta vorágine de bestias. En medio de todo este camino nos damos cuenta de varios aspectos curiosos, entre esos el motivo por el cual estas criaturas monstruosas existen. Es algo sencillo de entender, pero su trasfondo es lo que le da esa profundidad a la trama. Y por supuesto, el motivo de la misma. Estas criaturas son el resultado de una experimentación fallida. Todas estas bestias surgen debajo de esta universidad, porque ahí se encuentra un enorme laboratorio subterráneo, casi del mismo tamaño que la universidad. El lugar fue creado en 1902 por un par de gemelos llamados Herbert y Leonard Freeman, aunque estos dos no crearon la institución con fines educativos, sino con la finalidad de ocultar algo mucho peor. Y eso va ligado con el laboratorio que estos muchachos encuentran bajo tierra. Ambos hermanos eran bastante curiosos y los dos tenían la casi imposible ambición de adquirir una manera de volverse inmortales. Es decir, que el envejecimiento y los factores biológicos ya no afecten más a sus cuerpos y puedan permanecer con una apariencia fija que no se degrade nunca. Y entre una de sus expediciones, encontraron una flor en África, conocida como Mortphilia. Dicha flor es la raíz de todo esto que están viviendo los estudiantes en esta saga. Ambos hermanos emprendieron su investigación y digamos que de alguna manera lo lograron. Modificaron esta flor para adquirir dicha inmortalidad, pero esto tuvo un precio enorme. Como resultado de esta experimentación, casi a ciegas sobre ellos mismos, Leonard terminó convirtiéndose en una criatura horripilante. Esa es la enorme cosa que nos enfrentamos al final del juego. Esto sucedió debido a que Leonard tuvo la desdicha de inyectarse una mezcla de este compuesto hecho con la flor, pero que aún no estaba refinada en su totalidad. Pues sí le dio la inmortalidad que buscaba, al costo de que básicamente lo mutó y lo hizo convertir en una criatura casi infernal. Entonces su hermano Herbert, en un afán por ayudar a su gemelo, modificó esta versión del medicamento para lograr adquirir la que le daba la inmortalidad, disminuyendo las consecuencias a una sola. Y es que si recibía una exposición demasiado directa al sol, terminaría transformándose en una bestia casi igual a su hermano gemelo. Pero aún hacía falta otra cosa, ocultar a su hermano del sol y además del mundo exterior. Y su mejor idea fue construir una enorme universidad sobre este laboratorio. De esta forma mató dos pájaros de un solo tiro. Ahora podía resguardar a su hermano hasta conseguir el antídoto y además tener sujetos de prueba a su merced. Ya que el primer estudiante que vimos en la introducción es también un sujeto de prueba que probablemente ya tenía una de las tantas inyecciones que Herbert había fabricado. Básicamente usaba a sus estudiantes como conejillos de indias. Ahora las cosas cambian para estos chicos. Y es que al darse cuenta de que básicamente su universidad era un laboratorio humano gigante, su única opción era acabar con todo esto de raíz. Para ello estos jóvenes tuvieron que descender bien al fondo de todo este laboratorio para acabar con esta enorme bestia, sin antes observar el enfrentamiento de Herbert junto con este profesor, que también estaba por ahí a veces en la escuela, y que igual terminó siendo infectado de alguna manera. Era un afán de arrebatarle el antídoto al viejo, pues simplemente le pega un pepazo, le roba el inyector, pero al final lo atravesan como en un hentai y lo dejan tirado sin vida. Algo que sí es un poco melancólico es la última escena del director, quien mira a su hermano mutado y le pide perdón por no haber logrado lo que quería. Entonces a pesar de todo esto, se puede decir que la ambición de estos dos hermanos no era hacerle daño a nadie, pero sin pensarlo provocaron un desastre que terminó afectándolos a ellos y a muchos otros que no tenían cartas en el asunto. Además es curioso saber que Herbert vivió poco más de 100 años junto con su esposa la enfermera, porque sí, esta mujer que aparenta ser joven en realidad también tiene como 100 años y ella le estaba ayudando al señor Herbert a encontrar el antídoto para curar a su hermano, cosa que al final tampoco terminó bien, porque el profesor que mencionamos anteriormente acabó con ella de una forma trágica. Ahora que ya se llegó a la raíz de todo esto, los estudiantes acaban con esta bestia enorme, se curan porque pues ellos en un momento de descuido también terminaron siendo inyectados con esta extraña mezcla de morfilia y todo para que al final fuesen asaltados por algo que no sabemos qué fue. Eso quiere decir que este caos no ha terminado, sino que acaba de comenzar. Esta primera entrega nos deja con una historia entendible y fácil de seguir. A pesar de que tiene personajes que parecen generados por IA y a veces se vuelve algo monótono, no deja de ser una experiencia que supo ambientar el entorno escolar, para al menos darle ese sentido cómico mezclado con experimentos científicos que constantemente acechan al jugador. De hecho esta entrega nos establece un acontecimiento que conduce directamente a la segunda entrega. Además cada uno de los personajes por muy imbéciles que parecieran, podía morir en cualquier momento de la trama y lo curioso de esto es que no podían ser revividos en ningún otro momento del juego. La única forma de recuperarlos era volviendo a cargar una partida con los personajes vivos. Este detalle que para muchos pasó por alto es un aspecto que le agrega interés a este juego, porque en esa época no era común que los personajes pudieran morir durante el mismo gameplay y aún así no hubiese ninguna cinemática extraña o un impedimento para avanzar en algún área del juego. Este juego también trajo al público una innovación y es la de incluir dos jugadores sin dividir la pantalla y que ambos pudieran hacer cosas para avanzar. Sin embargo, no todo es color rosa y mientras la primera entrega hizo lo posible por verse atractiva e interesante, la segunda entrega pasó por algo similar a lo que le sucedió a la saga de Suffering, pero sin ser tan invasivo y sin terminar matando a la saga, o al menos no la opacó tanto, porque si tiene sus detalles. Hablaré de esto un poco más a profundidad cuando termine de contarles lo que pasa en la segunda entrega, y van a entender lo ridículo que se convirtió y por qué digo que casi terminan matando la saga. Así que vamos para allá. Obscure 2 nos trae un ambiente algo diferente, pero no deja de ser extraño. No tanto porque su trama ahora gira en torno a otro grupo de estudiantes diferentes, sino porque ya no estamos en la misma universidad donde los eventos del primer juego se llevaron a cabo. Esto termina siendo compensado cuando en el juego nos damos cuenta de que esta flor llamada morfilia llega a manos de este montón de drogadictos. Y pues, ¿a qué no adivinan? Este grupito de soquetes se puso a hacer infusiones para fumarse esta flor y supuestamente obtener una sensación más exótica que la marihuana. Cosa que sí lograron, al precio de que básicamente expandieron esta infección que se propagó en el primer juego. La diferencia es que provocaron que la flor expulsara esporas, haciendo que se manifiesten en el aire y terminen siendo respiradas por cualquiera. Incluso estas esporas podían quedarse entre ranunas o en las mismas paredes, formando raíces o estas nubes de miasma que se encuentran en algunas puertas. Se me olvidaba decir, en esta entrega aparecen Stan, Kenny y su hermana Shannon. Estos tres toman su papel dentro de este lugar. Aunque no he entendido bien por qué, según nos muestra el juego, es debido a una fiesta y porque son amigos del otro grupo de estudiantes. Además, a ellos les gusta divertirse con drogas o con marihuana. Así de simple. Mientras tanto, los otros personajes son un tanto diferentes con respecto a su jugabilidad, pues ahora conservan habilidades algo más variadas que en el primer juego. Pero aún así se siente un poquito monótono y hasta un poco aburrido. La única diferencia es que aquí Shannon, la hermana de Kenny, ahora es capaz de absorber estas esporas y desbloquear caminos gracias a esta utilidad. Volviendo con el tema, a esta entrega le sucedió algo similar a la saga de Suffering. Con la diferencia de que esta saga no terminó totalmente muerta porque hasta la fecha, hay una versión en Steam de ambos juegos que conservan reseñas bastante positivas. En este caso, no nos vemos envueltos en un instituto con algún tipo de laboratorio extraño bajo tierra. Y tampoco hay algún viejo que tenga la intención de volverse inmortal. Aunque bueno, en realidad la flor logró expandirse debido a otra cuestión que en unos segundos se las estaré revelando. Básicamente, en esta entrega la trama se resume a que la flor morfilia no fue capaz de ser eliminada u ocultada al público. Debido a sus esporas y la capacidad tan discreta que tiene para multiplicarse, aquí hago un paréntesis y es que lo que vemos en el segundo juego no es más que los restos del monstruo que se derrota en el primero, es decir, del hermano gemelo que terminó mutado. Y ese hombre todo deforme es nada más ni nada menos que el hijo. No sé cómo demonios tuvo un hijo en esas condiciones, pero lo tuvo. Y él fue el que se encargó de seguir esparciendo esa flor para, por lo menos, cumplir el fin del padre, que era expandirse como si fuera un virus. Pero al final terminó en manos de quien no debía tenerla. La flor logró expandirse y de alguna manera llegar a manos de estos marimberos, que terminan expandiendo más estas esporas, al punto de que toda la universidad queda completamente infectada de esta flor. De hecho, todos los que terminan consumiendo esta flor, al final se convierten en los próximos enemigos que nos van a rodear a lo largo de la travesía. Esta vez no son mutaciones debido a experimentaciones científicas, sino que la misma flor se hospeda dentro de los individuos y termina invadiendo por completo su cuerpo, ocasionando mutaciones y provocando que se conviertan en criaturas muy parecidas a la primera entrega. Con la diferencia de que en este caso la flor se vuelve más como un virus infeccioso que los monstruos pueden esparcir a su alrededor. En esta ocasión, como ya lo mencioné antes, no hay ningún viejo choto que esté detrás de la inmortalidad o haciendo experimentos raros con sus estudiantes. Aquí la flor se sembró en un lugar específico para seguir esparciendo sus esporas y además seguir creciendo de manera constante. Incluso en esta premisa hay un giro que sin duda no se esperaba. O bueno, tal vez no se esperaba al 100%, pero sí se veía venir desde la primera entrega. Kenny termina convirtiéndose en un monstruo y además se vuelve una criatura enorme debido a la contaminación de estas esporas, siendo el último enemigo al que estos estudiantes deben enfrentarse. Esta vez les he mencionado la trama de una manera bastante resumida, porque en sí lastimosamente no lograron darle mucho con el clavo a esta entrega, pues su historia está algo mal distribuida y llega a ser incluso algo ridícula en algunas ocasiones. Pero como ya les he venido mencionando desde el principio, esta saga tuvo un desenlace diferente al de Suffering, porque al menos aquí pudieron arreglárselas para darle al jugador una experiencia entendible, porque en términos de jugabilidad, digamos que deja mucho que desear, pero tampoco lo hace injugable o completamente horrible. Quisiera haberles traído tantos detalles como lo hice con la primera entrega, pero por más que busque, el juego lastimosamente se empezó a dirigir por un lado más cliché, algo más monótono y en vez de seguir con algunas cosas interesantes que dejó la primera entrega, se simplificó en algo más lineal y fácil de entender, siendo como la última finalidad acabar con la flor gigante que esparcía estas esporas y, por supuesto, deshacerse de la criatura más grande que había nacido de ahí, lo cual considero que es una lástima, teniendo en cuenta el potencial que esta premisa llegó a destacar en su momento. Ya que acabamos con ambas tramas, puedo comentarles estos detalles de los que quería hablar en concreto. Aunque ambos juegos como tal son algo confusos y, si hablamos de su jugabilidad, digamos que se pudo haber mejorado mucho más, pero esta vez es algo justificable debido a la falta de presupuesto, pues esto se nota en la segunda entrega donde no se pudieron incluir los doblajes en castellano, como lo hicieron en la primera. Además, aunque se mejoraron los aspectos visuales y un poco la movilidad, se le quitó ese toque único que tenía la primera entrega. Y es que no era precisamente lineal ni tampoco estabas forzado a llevarte a X personaje para avanzar en X situación. Fácilmente podías pasarte todo el juego con un mismo personaje, a excepción de algunas pocas ocasiones en donde sí se necesitaba de una intervención secundaria, pero son muy pocas, de verdad. Además, en la primera entrega era más fácil conseguir equipamiento para defenderte, mientras que la secuela, pues bueno, tendrás sus armas más variadas, pero la cuestión es encontrarlas y además sobrevivir con las pocas municiones que hay alrededor de todo el mapa. Eso se convierte en una tarea tediosa, aunque de alguna manera lograron compensarlo con la ambientación y la manera en la que puedes luchar usando objetos melee. Ahora la pantalla no es fija como en el primer juego, sino que es un poco más ambientada a las batallas cuerpo a cuerpo, lo cual me parece curioso porque mientras usan el género de terror, también están combinando aspectos de batalla. Me imagino que se hallaban bajo la presión de cumplir con ciertos requisitos en un tiempo específico, algo que es muy usual en las compañías AAA. Todos esos aspectos se mantienen en ambas premisas y lo vuelve algo chistoso de jugar, creo que por eso algunas personas lo llegan a recordar. Aunque a pesar de todo lo que mencioné, el juego se las arregló para verse bien al ojo de muchas personas y asimismo recibir el aprecio de los amantes del terror, logrando que hasta ahora incluso añoren la llegada de una tercera entrega. Pues como podemos ver que al final del juego queda como esta espora aún por ahí libre, abre las puertas para una tercera entrega. Sin embargo, eso nunca sucedió. O bueno, hasta la fecha nadie sabe si alguna vez se llegó a siquiera pensar en una tercera entrega, al menos para cerrar lo que sucede con esta peculiar flor y su afán por infectar el mundo. En conclusión, esta premisa sobrevivió con los años a pesar de sus falencias notables y se hizo distinguir del resto gracias a su innovación en los juegos de terror, la cual es incluir a otro jugador para que te ayude en tu experiencia sin llegar a volverlo algo demasiado tedioso. Ambos juegos los pueden encontrar en Steam. Están ahí desde hace bastante rato y han envejecido bien, a pesar de las ridiculeces con las que pueden salir sus personajes. Si quieres saber lo que sucedió con The Suffering, por aquí en una esquina de la pantalla te lo estaré dejando. Adiós, mi querido espectador.